¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo andan? Bienvenidos a Predicción Fútbol, bienvenidos a una nueva predicción para el canal. Hoy voy a estar pidiendo las cartas por la Copa Libertadores 2022. Boca Junior vs Deportivo Cali van a estar jugando la última fecha de la fase de grupos. Hoy 26 de mayo van a estar jugando. Como siempre digo, recuerden que la predicción no es 100% efectiva y sólo sirve para ver las energías de cada equipos, de cómo llegan. Obviamente yo voy a tratar de interpretar las cartas lo mejor posible. Así que nada, vamos con la predicción, me concentro. Bueno, vamos a sacar el tres cartas para Boca. Vamos con las tres cartas para Boca. Y vamos con las tres cartas para Deportivo Cali. Bien, vamos con la primera carta para Boca a ver qué le sale. El 4 de basto, el 4 de basto para Boca, un equipo que va a estar unido, ¿no? Un equipo que va a jugar con inteligencia, con resistencia. Quizás Boca esté como jugando al contraataque, quizás como defendiéndose, pero también contraatacando, ¿no? Así que veo un equipo que va a jugar muy con inteligencia, ¿no? Bien, la primera carta para Deportivo Cali, el 10 de basto, el 10 de basto para Deportivo Cali. Bueno, quizás a lo primero le cueste un poco, ¿no? Al Deportivo Cali, quizás esté jugando mejor Boca. Me habla de como, de estar un poco confuso, ¿no? Como que va a estar un poco confuso Deportivo Cali. Vamos con la segunda carta de Boca. El 10 de oro, una muy buena carta. Una carta que me habla, un Boca que va a estar cómodo en ese primer tiempo, ¿no? Creo que va a jugar bien en ese primer tiempo Boca. Va a estar cómodo, se lo ve jugando muy bien. Vamos con la segunda carta de Deportivo Cali. El 2 de espadas para Deportivo Cali. Elemento de aire que lo está favoreciendo. El elemento de aire lo está favoreciendo a Deportivo Cali, así que ojo. A ver, le salen 2 de espadas. Le salen 2 de espadas. Habla de como que se va a enfrentar a una decisión difícil el técnico Deportivo Cali, a una decisión complicada. Esto puede ser por algún jugador, como que le expulsen a algún jugador y tenga que hacer algún cambio y acomodar todo el equipo, ¿no? O también puede ser que esté jugando mal y el técnico tenga que hacer algún cambio para que el Deportivo Cali empiece jugando mejor, ¿no? Pero va a haber como alguna situación difícil para el técnico Deportivo Cali. Y como que quizás no esté jugando del todo bien. Si vemos las cartas de Boca, lo veo a un equipo que va a jugar muy bien Boca. Pero Deportivo Cali un poco complicado, a pesar de que lo favorece el elemento de aire. Vamos con la tercera carta para Boca. El 6 de Basto para Boca. El 6 de Basto, bueno, es una carta negativa. Me habla de un equipo que va a jugar mal, por momentos, ¿no? En el segundo tiempo veo que Boca va a empezar bien, pero quizás no termine del todo bien. No me habla de un Boca confuso, un Boca que como que no le salen las cosas en el segundo tiempo. No le salen las cosas como quiere. No puede jugar el juego que quiere Boca y se le complique un poco más el partido. Vamos con la última carta del Deportivo Cali. Pero antes de sacar la última carta, si te ha gustado el video, dale me gusta. Suscríbete y activa la campanita para que yo te avise cuando suba un nuevo video. Vamos con la última carta del Deportivo Cali a ver qué le sale. El Rey de Oro, una muy buena carta, me habla del técnico. Justamente, mirando hacia este problema, ¿no? El técnico me habla de la ayuda, ¿no? El Deportivo Cali, el técnico Deportivo Cali, lo va a ayudar mucho al equipo, ¿no? La formación que ponga el equipo, los jugadores que ponga. Como que el técnico va a tener mucho que ver en el partido, lo va a ayudar mucho. Y si se fijan, está mirando hacia ese problema, hacia ese problema que va a tener Deportivo Cali. Quizás en ese primer tiempo donde no esté jugando del todo bien. Y en el segundo cambia totalmente el partido. Así que, un partido muy parejo, muy parejo. Donde están las... Veo alguna... Un partido muy parejo donde veo algún posible empate. Pero bueno, vamos a tirar en forma de cruz a ver quién va a ganar este partido. El de la Libertadores. Hago un corte y ya vuelvo. Bueno, ya comé las cartas, así que nada, vamos a tirar en forma de cruz. Vamos a ver quién va a ganar este partido. Si va a haber un empate, vamos a ver qué va a pasar. Me concentro. Bueno, vamos a sacar cinco cartas para Boca. Y cinco cartas para Deportivo Cali. Vamos con las cinco cartas para Boca Juniors. Bien, y vamos con las cinco cartas también para Deportivo Cali. Vamos con la primera carta de Boca. A ver qué me sale a Boca, pero antes... A ver, voy a acomodar un poco. Ahí está. La carta para Boca. El once de espadas. Elemento de aire que lo está favoreciendo. A Boca lo está favoreciendo el elemento de aire. Cosa que en la primera tirada no lo favorecía. Me habla de, bueno, de las fortalezas, ¿no? De Boca. Creo que coincide en la primera tirada. Me habla de un Boca que va a jugar bien en ese primer tiempo. Así que ojo con Boca en el primer tiempo. Lo veo jugando mejor en el primer tiempo a Boca que en el segundo. Así que un equipo que va a tomar el control de partido. Se va a hacer dueño de la pelota. Boca en ese primer tiempo. Y arriba le sale el cuatro de... Spa. El cuatro de copas, perdón. El cuatro de copas. A ver, me habla de un Boca que se va a ir desconforme del primer tiempo. Quizás se vaya desconforme porque no aprovechó esas oportunidades que tuvo Boca. Creo que va a tener chances pero como que la va a desaprovechar. Eso es lo que estoy viendo. Veía en la primera tirada y la veo ahora nuevamente, ¿no? Un Boca que se va a ir desconforme por no haber aprovechado ese primer tiempo. Y abajo le sale el dos de oros. Una muy buena carta. Un equipo que va a tener mucho movimiento, mucho equilibrio. Un equipo jugando muy bien en la defensa. Tanto en la defensa como en el ataque, ¿no? Y en la cuarta carta para Boca el ocho de oros. Que me habla de... No, no... Justamente lo que... Nuevamente un Boca que justamente no va a estar conforme. Por momentos, ¿no? En el partido, en el segundo tiempo tampoco va a estar conforme. Creo que en el segundo tiempo es donde más le va a costar a Boca hacer el juego que más quiere, ¿no? Y en la carta central le sale el siete de copas. Sin embargo, una carta positiva que me habla de felicidad, ¿no? Representa... Una carta que representa la felicidad para Boca. A ver... Un partido para Boca un poco complicado. Si bien en el primer tiempo creo que lo veo jugando mejor. Como que va a haber periodos donde Boca va a estar jugando bien y va a estar jugando mal, ¿no? Vamos a ver las cartas del Deportivo Cali. El seis de oro. Bueno, me habla de un problema. Un problema, pero lo va a saber resolver el Deportivo Cali. Quizás el problema sea este, ¿no? Como que Boca esté jugando bien. Y Deportivo Cali no pueda hacer su juego en ese primer tiempo. Pero como que lo va a saber resolver, ¿no? Y arriba le sale el seis de oro. El seis de basto, perdón. El seis de basto me habla de, bueno... De un equipo que va a jugar por momentos mal, ¿no? Un equipo que... Creo que le salía esta carta al Deportivo Cali. Si no me equivoco en la primera tirada le salía. Como un equipo que... Como que iba por momentos Deportivo Cali va a jugar mal en ese primer tiempo. Por eso es que lo veo a Boca mejor en el primer tiempo. Y abajo el dos de espadas. Nuevamente el elemento de aire favoreciendo el dos al Deportivo Cali. Y esta carta le salía al dos de espadas. Le salía... Me habla de, bueno... Es una carta que me habla de... Como el técnico tomando una decisión... Una decisión difícil, ¿no? Una decisión complicada para el Deportivo Cali. Pero en el primer tiempo... En la primera tirada me salía como... Como que lo resolvía, ¿no? Ese problema. Y en la cuarta... Carta del tres de copas. Una carta que me habla de noticias. Una carta que me habla de noticias. Vamos con la carta del centro. A ver qué le sale al Deportivo Cali. El seis de espadas. El seis de espadas. Elemento de aire que lo sigue favoreciendo. Así que... Coincide con la primera tirada. Eso es lo que estoy viendo. Un Boca que va a jugar bien en el primer tiempo. Pero quizá no aproveche... No aproveche esas oportunidades que va a tener, ¿no? Y en el segundo tiempo un poco más complicado Boca. Y el Deportivo Cali lo veo mejor para el segundo tiempo. Le salen dos espadas. Así que nuevamente favoreciendo el Deportivo Cali en el momento de aire. Así que... Las chances de empate... Están... Creo que va a haber una chance... Hay una gran chance de un empate. Pero... También es verdad que... Hay una mínima chance de que este partido se lo lleve el Deportivo Cali. Veremos si... Si lo puede ganar, ¿no? En un partido tan difícil... Como visitante de la bombonera. Veremos si lo puede ganar. Pero bueno... Eso es lo que estoy viendo. Veo una gran chance de un empate. Pero también es verdad que veo que Deportivo Cali lo veo un poco mejor. Así que nada. Muchas gracias. Hasta el próximo video. Chau. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video.